Como estamos, saludos a todos los que nos siguen en el canal de YouTube Continuamos con lo que es la línea To Love Root Darnest, la versión Darnest de Union Creative Nueva, recién salida este año 2023, septiembre de 2023 Me acaba de llegar hace unos cuatro días La madre de Lala, Sefi Mikaela Devilup Darnest version del anime To Love Root, versión Darnest Creo que con esta se estaría cerrando lo que es la colección Darnest de To Love Root De Union Creative, no estoy seguro Vemos detalles de la caja Aquí vemos la figura en distintos ángulos Aquí tenemos una toma frontal de la figura Bueno, aquí característica de ventana expositora trasera Con los detalles, contactos, advertencias, recomendaciones, etc, etc, etc Código de barras y aquí el sello de originalidad Seguimos viendo lo característico de las tapas de arriba To Love Root, Sefi Mikaela Devilup Darnest, versión 1.6, escala 1.6 Abajo, nada de nada De esta no nos vamos a preocupar Porque no va a haber booklets Sino hasta unos seis meses, un año quizás La verdad Así es que en cuestión de booklets No nos tenemos que preocupar Segunda mano Segunda mano con daños de consideración Quizás, no sé Pero booklets afortunadamente De aquí a un tiempo No nos tenemos que preocupar Por ahora nos vamos al unboxing Quince memes después Así se presenta La figura de Sefi Les recuerdo Este tipo de figuras Esta línea de figuras Pues no tiene base Ni temática Ni plástica Ni nada De simple papel Nos viene con 3 3 plásticos Bueno, uno se quedó pegado Al Uno se quedó pegado al blister Medio flojera sacarlo Así es que A ver Bueno, tiene un pequeño cushion aquí Para el cabello Pero No es mucho Pero Al menos Aquí tenemos Aquí tenemos Por primera vez En este planeta En mis manos Tenemos a Sefi Miquela De Vluc La última pieza Para la colección To Love Your Darkness Versión Darkness La madre de Lala Y ya de ya Vamos viendo Cada detalle Aquí en el rostro El cabello En su flequillo En su flequillo Bastante detalladísimo Miren Las características Del acabado La verdad Que me encantan Estas mezclas Entre tonos brillantes Y mates Entre piel Cabello Y ropa Es interesante Porque miren Ni bien llego Yo quería hacer un unboxing Pero me aguanté Hasta hacer este video Por lo general Siempre es como Siempre me comporto Como un niño En navidad Pero Esta vez Si pude aguantarme Un poco Brutalmente Espectacular Sincero Dios Santo Aquí se han esmerado La verdad No puedo creer La calidad De acabado Que tiene Es Una muy buena inversión Diría yo Bueno como coleccionista Y bueno Y como fanático De tu love room Aquí ya tenemos La primera fallita De fábrica Sé pasar un poco Con el pegamento Pero ¿Qué vamos a hacer? Podría Podría devolverla Pero Es mucho trámite Devolverla Esperar Que me regrese Una nueva Y sin fallas Y esperar A que Esa tampoco Tenga fallas Pero me La verdad Que sí Debería hacerlo Porque estoy pagando El precio Original De tienda Pero ¿Qué van a hacer? Otros detalles De consideración Serían Que tenga Un daño En la cara Le faltará Una pieza No sé Un traspaso De pintura Considerable Pero Esto No Ni me suena Ni me truena Pero ¿Qué vamos a hacer? Cada quien Cada quien Ve Cómo Mantiene su colección ¿No? En esta ocasión Lo voy a dejar pasar Y esta aquí Increíblemente Ya Ya tengo Las dos pechugonas De la colección Darkness Increíble Esta sí Está mamazota No puedo creer A ver Les damos Vuelta Sí Dios Mía Todo un paraíso Sinceramente No puedo creer Todo un paraíso No puedo creer Estoy satisfecho No al 100% Como debería Pero Como hemos visto Cumple las expectativas De Kelly Con ustedes Sofi Miquela Debiluk To love the darkness Darkness version 1-6 Y me llegaron juntas La mamá y la hija Eso Eso es un detalle Bastante interesante Reunión familiar Una agradable Reunión familiar Nos vemos Nos vemos en el próximo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.